Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir Doble la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver Esta ciudad no sé, si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer, profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el jezo abierto de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano fraternal, y el rostro del amor en cada umbral Ya sé que no es casual, haber nacido aquí, y ser un poco así triste y sentimental Ya sé que no es casual, que un fuelle por los dos, nos cante el funeral Para decir adiós, decirte adiós a vos Ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos, una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar, esa manera melancólica de amar No sabe sólo aquel, que tuvo que vivir, enfermo de nostalgia, casi a punto de morir No sabe sólo aquel, que tuvo que vivir, enfermo de nostalgia, casi a punto de morir